Tuvimos dos presentaciones que creo que se complementaron muy bien, las presentaciones de Jimena Castro y de Rocío Díaz. Estas exposiciones exploraron de manera más profunda lo que podríamos entender es el espacio interior en este libro. Si ustedes recuerdan en la exposición de Jimena, Jimena nos explicaba de qué manera esta confrontación con lo inconsciente que supone la creación del libro rojo al mismo tiempo se convierte en un diálogo, en un diálogo que Jung sostiene con el alma, con su propia alma, pero también con otras figuras que aparecen en ese espacio interior, en el inconsciente. Creo que Jimena aludió y explicó muy bien un aspecto del libro rojo que hoy día vamos a retomar también, que es esa continua búsqueda de la conjunción de los contrarios. La teoría de la conjunción de los opuestos es como en cierta medida la columna vertebral de este libro, lo que lo organiza de principio a fin y al mismo tiempo va a cruzar esta travesía, este viaje, este camino de regreso al alma que recorre Jung a lo largo del libro. Esa confrontación de opuestos nos explicaba Jimena va a permitir que nazca lo nuevo, va a engendrar lo nuevo. En la exposición de Rocío pudimos profundizar en la tradición de la negatividad mística y Rocío a partir de la lectura de Bernard Magin propuso comprender el libro rojo e integrarlo, situarlo en esta larga tradición que es la tradición de la mística negativa. Y Rocío nos expuso muy bien distintas imágenes que corresponden a formulaciones de esa tradición de la mística negativa en el libro rojo y que nos permite entonces inscribir a este libro en esa tradición. Ese camino de la negatividad va a llevar a Jung, como bien explicaba Rocío, al infierno. Pero paradójicamente en el infierno va a ser donde Jung encontrará a Dios, encontrará al alma. Eso como introducción, darles la bienvenida a la sesión de hoy y le doy la palabra a Rocío, quien va a moderar hoy día las ponencias y el diálogo posterior. Hola, Rocío. Hola. Bueno, muchas gracias a todos y todas por entrar a esta última sesión del ciclo. Y vamos a tener tres posiciones en esta oportunidad. La primera se titula El libro rojo de Carl Gustav Jung, El desierto como un estado de vaciamiento en el camino hacia el alma. Por Benjamín Castro, quien es licenciado en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile y estudiante de magíster en literatura de la Universidad de Chile. Luego tenemos la segunda exposición de Valentina Salinas, que se titula El libro rojo de Jung y el símbolo alquímico, una lectura del Liber Primus. Valentina es estudiante de licenciatura en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile y es tesista del proyecto Fondesit, El camino del descenso en el matrimonio del cielo y del infierno, de William Blake, y el libro rojo de Carl Gustav Jung. Y por último vamos a tener la exposición de la profesora Daniela Picón, que se titula La visión abisal en el libro rojo de Carl Gustav Jung. La profesora Daniela es doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit de Iniciación, El camino del descenso en el matrimonio del cielo y el infierno, de William Blake, y El libro rojo de Carl Gustav Jung. Yo voy a estar recibiendo las preguntas que hagan a través del chat, y bueno, al final de las tres posiciones, les pido que ahí se abra un diálogo, pueden simplemente abrir sus micrófonos, o también ir haciéndolas por el chat y yo voy a tomar nota de esas preguntas. Así que eso, no me extiendo más, muchas gracias a todos y todas, y le doy la palabra a Benjamín. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Benjamín Castro, quiero compartir el PPT, si la profesora o la Rocío me pueden dar para compartir. Ahí sí. Perfecto. Ya, entonces vamos a partir. Démosle a nomás. Mi ponencia se titula El libro rojo de Carl Gustav Jung, como dijo Rocío, El desierto como un estado, perdón, de vaciamiento en el camino hacia el alba. Carl Gustav Jung escribió de manera casi sagrada un enorme libro llamado El libro rojo, el cual Bernardo Nante define como una obra visionaria que surge del encuentro de Carl Gustav Jung con la profundidad y lo inconsciente entre los años 1913 y 1916 y de la lenta labor de interpretación simbólica que llevó a cabo desde 1914 hasta 1930. También podemos agregar las palabras de Sonu Chandasami cuando comenta El tema general del libro es como Jung recupera su alma y supera el malestar contemporáneo de alienación espiritual. Nosotros nos moveremos solo en su primera parte llamada Lieberprin. Esta consta de un prólogo, además de 11 capítulos, en donde Jung registra las experiencias vividas entre el 12 de noviembre y el 25 de diciembre de 1913 y sus comentarios posteriores. Y dentro de esta primera parte, para ser más específicos, nos centraremos en el capítulo cuarto llamado El desierto, donde el yo de Jung es forzado a ir en contra de su voluntad. A pesar de no poder abordar por la brevedad de esta exposición algunos aspectos importantes sobre el pensamiento psicológico de Jung, podemos seguir adelante considerando que este libro expresa un proceso, y eso es importante. ¿Pero qué proceso? Según comenta Chandasami, el líder knows en sí mismo puede ser entendido como, por un lado, como describiendo el proceso de individuación del propio Jung. Y este proceso de individuación, me refiero, es básicamente el tratamiento hermenéutico de la imaginación creadora, o sea, el proceso de Jung. Lo anterior quiere decir que aquellas imágenes que se le van presentando a Jung están intentando ser comprendidas mediante la realización del libro mismo. Pero este proceso no posee, en una primera instancia, un afán artístico, sino que tiene un carácter de comprensión para el propio autor. Todos los contenidos del libro son visiones que Jung intentaba comprender para sí mismo, visiones que se le presentan en el marco de un recorrido que estaba ya dándose a cabo dentro de su propio espacio interior. Cada uno de los temas que estoy comentando podrían ser un tema para una ponencia o un artículo, por lo cual no me detendré mayormente en cada uno. Entrar en el libro rojo es asumir su carácter inabarcable. Leerlo es de alguna manera leernos a nosotros mismos, confrontarnos con aquella parte de nosotros que no quiere ser confrontada. Pero de ahí su carácter paradójico, pues Jung no pretendía crear un tratado didáctico sobre cómo llevar a cabo este proceso. Solo se dedicó a escribir sobre su proceso. Desde que abrimos entonces el libro, este se nos presenta como una contradicción. ¿Tal vez la contradicción es el método? Dejo esa pregunta abierta. Después de estas reflexiones pasaremos a explicar el tema del desierto. Jung en su libro pone de manifiesto sus visiones e intentará explicarlas por medio de la escritura y la pintura. Así, este proceso será un camino que recorrerá por su interior mediante el uso de la imaginación activa. Y en el contexto de este camino interior es donde Jung se nos presenta en el desierto específicamente como lo dije anteriormente en el capítulo cuarto. ¿Por qué el yo de Jung debe ir hacia el desierto? Ante esto comenta Victoria Cirlot que el desierto es el lugar hacia el cual se dirige el yo de Jung en búsqueda del alma perdida. El camino hacia el alma lo conduce hacia el desierto pero no es una búsqueda planeada hacia el desierto una búsqueda consciente sino que el yo de Jung es forzado a ir hacia el desierto ante el propio asombro del viajero. Y como se lee en la cita aquí en el PowerPoint mi alma me conduce al desierto al desierto de mi propio sí mismo. No pensaba que mi sí mismo era un desierto. ¿Por qué mi sí mismo era un desierto? No ha decidido ir hacia ese lugar sino que su propia alma lo ha guiado hasta allí en contra de su voluntad. Ese es el lugar del tormento tormento, perdón donde Jung debe vaciarse de todo aquello que trae consigo. Hacia allí va mi viaje hacia el sí mismo y por eso conduce lejos de los hombres y de las cosas hacia la soledad. Solo hay soledad cuando el sí mismo es un desierto dice Jung. En este sentido cabe preguntarse ¿por qué un desierto? Esta interrogación también se la realiza el propio Jung en el capítulo y la resuelve de la siguiente manera. Los antiguos vivían sus símbolos pues el mundo aún no se les había vuelto real. Por eso iban a la soledad del desierto para enseñarnos que el lugar del alma es el desierto solitario. Allí encontraban la plenitud de sus visiones los frutos del desierto. La soledad es importante para Jung pues deberá irse apartando de todos y de todo para poder realizar este viaje hacia el alma. Pero también notamos que Jung se basa en la antigua tradición de los eremitas y especialmente de los padres del desierto. Pues aunque ambos buscaban tal vez resultados distintos o sea Jung y los padres del desierto ambos estaban practicando la doctrina de la renuncia. Y esto podemos verlo expuesto y es de donde lo saco del libro La Palabra en el desierto de Douglas Barton Christie que es este académico que está aquí a la izquierda el cual comenta ¿Por qué los monjes valoraban tanto la renuncia? Al menos en parte la valoraban porque reconocían que el apego a las cosas podía comprometer la libertad de la preocupación que la vida solitaria les prometía y que las posesiones podían inflamar los deseos hasta el punto de volverse devoradores y esta renuncia se logra ver claramente en el libro rojo con el abandono de las intenciones y del saber erudito por parte del yo de Jung recordemos que Jung era un científico en donde el estado del desierto le permitiría al psiquiatra desligarse de todo lo externo de todo aquello que le pesa en su viaje el yo de Jung intenta con su afán erudito realizar alguna acción en el desierto por lo que dialoga de esta manera con su arma alma que he de hacer aquí mas el alma me habló y me dijo espera escucho la sordida de la palabra al desierto corresponde el tormento dice Jung el alma de Jung no le permite avanzar y lo fuerza permanecer en el desierto sin realizar ninguna acción por eso porque eso es lo que necesita el viajero para poder continuar con su viaje debe entregarse pasivamente a la espera y teniendo esta en cuenta podemos seguir avanzando no es el objetivo de esta presentación confirmar o refutar una posible experiencia mística de Carl Gustav Jung sino proponemos que el psiquiatra toma desde la tradición mística el lenguaje necesario o sea la estructura para expresar la idea del desierto como un estado de base a mil y existen precedentes que realizan esta relación entre estas tradiciones de manera simultánea sumamente clara perdón pues por ejemplo Victoria Cirlot que esta académica que aparece aquí comenta resulta la experiencia de Jung en el desierto resulta iluminada si se la proyecta sobre textos místicos o sobre imágenes antiguas lo que es seguro es que el profundo interés que suscita en nosotros una obra como el libro rojo están las posibilidades que ofrece de realizar estudios comparativos con la mística medieval para esto hemos tomado para esta comparación entiendes hemos tomado como un punto de comparación a Margarita Oret de esta mística que murió en las llamas de la hoguera no se le conoce su fecha de nacimiento solo la fecha de su muerte el 1 de junio de 1310 en París su enjuiciamiento fue provocado por la escritura del texto místico titulado El espejo de las almas simples el cual Blanca Garí define es la narración en lengua romance en francés medieval y no en latín a eso se refiere de una experiencia mística en este libro se muestra el camino que recorriendo siete estados de gracia lleva a la perfección y a la libertad del alma este camino es una preparación del alma para la unión mística en el sexto estado en donde Dios se ve a sí mismo en ella reflejado y que culminará con el séptimo estado luego de la muerte física y para que este camino pueda irse realizando y el alma avanzando esta debe ir muriendo y sufriendo caídas hasta llegar al quinto estado del primero al quinto y es que es el y este es el que nos interesa donde el alma se transforma en nadas entonces esta alma cae de amor en nada nada sin la cual no podría ser todo y y es tan profunda la caída si es verdadera caída que el alma no puede levantarse en ese abismo ni debe hacerlo sino que al contrario debe permanecer en él dice Margarita además este libro tiene un fuerte carácter pedagógico pues a Margarita le interesa sobre todo enseñar cómo se alcanza ese estado o sea nos muestra el estado y va mostrando cómo se va recorriendo cada estado encontramos de inmediato similitudes entre Jung y Margarita por él por un lado Margarita identifica que el alma debe recorrer un camino por el cual debe detenerse en distintos estados para poder seguir subiendo llegando al quinto estado el alma debe descender para ascender debe ser nada para hacerlo todo y por el otro lado tenemos a Jung que también expresa de alguna manera este camino en donde el viajero debe irse deteniendo en estados como lo es por ejemplo el que yo estoy tratando que es el desierto esto quiere decir que hay estados que debe ir pasando para avanzar o en este caso parar para avanzar pero se transforma en nada el yo de Jung en el desierto como en Pored dice Jung en el capítulo dice el alma está lleno en efecto rebosante de intenciones y codices no sabes aún que el camino hacia la verdad solo está abierto para el que carece de intenciones dice Jung el yo de Jung debe liberarse de sus intenciones vaciarse de ellas para poder seguir el camino y luego se explica por qué el yo debe vaciarse de las intenciones pues estas son simples limitaciones además de lo anterior existe una fuerte relación entre la nada expresada en el quinto estado de gracia de Margarita Pored y el abismo que debe permanecer el yo de Jung en el desierto y cito aquí a Jung dice el alma sabes pues quién soy yo acaso me has abarcado delimitado y me has convertido en una fórmula muerta has medido la profundidad de mi abismo y explorado todos los caminos que te conduciré aún o sea quien le está criticando su carácter científico a este Jung científico Jung debe permanecer en aquel estado del desierto para vaciarse de todo aquel conocimiento científico externo que lo mantenía alejado del alma pues esta no puede ser racionalizada delimitada con el saber de los libros y la ciencia el desierto se abre entonces ante él como un estado donde debe purgarse de todo aquello mediante el entre comillas simple acto de esperar simple en un sentido casi irónico pues no hay nada más fácil que esperar pero a la vez no hay nada más difícil especialmente por un científico y este proceso comienza a dar resultados cuando el yo de Jung comenta no pensé que eras tú la que llena las manos vacías solo si estas quieren perdón solo si estas quieren extenderse pero ellas no lo quieren no sabía que yo soy tu un cuenco vacío sin ti más desbordante contigo Jung entonces estará realizando aquí una purgación un basamiento por varios motivos el primero es liberarse de la intención y de todo aquel conocimiento científico que lo alejó de su propia alma y le causó una crisis por la cual tuvo que comenzar este viaje hacia el desierto en el camino para conocer a su alma pero además debe asumirse como un cuenco vacío en donde el alma debe entrar para poder estar desbordante pues de otra forma no la llegará a conocer nunca es casi violenta la relación que tiene con su alma el yo de Jung está incompleto pues todo el conocimiento científico que tiene no le sirve para encontrar el alma al contrario lo aleja de ella podríamos decir entonces que es una especie de unión mística con su propia alma en donde la purgación es de sus perdón en donde la purgación es de sus saberes e intenciones debe vaciarse de una mitad de sí mismo para encontrar su otra mitad por último y para ir concluyendo comentaremos que existen diferencias entre los lenguajes místicos utilizados en el siglo XIV por Margarita Poré y en el siglo XX por Carl Gustav Jung la razón de esto se debe principalmente según yo a que la experiencia que están intentando plasmar en palabras son distintas pues corresponden a procesos diferentes porque si bien ambos expresan este estado de vaciamiento como un paso previo a su estado siguiente en el caso de Margarita Poré el sexto estado y el infierno en Jung son caminos que apuntan a un fin distinto mientras que en el siglo XX Jung está apuntando hacia su propio interior a una unión con aquella mitad que mantenía oculta Poré identifica que debe destruirse para que Dios logre reflejarse en su alma que ha sido transformada en nada y aquí cito a Margarita Poré ese lejos cerca sea Dios que llamamos relámpago a la manera de una abertura que se cierra apresuradamente rapta al alma del quinto estado y la introduce en el sexto mientras dura su obra a pesar de la forzosa experiencia que ambos están atravesando en contra de su voluntad Jung debe destruir aquello que es para viajar hacia su propia alma a diferencia de Poré en donde el alma es destruida para servir de espejo en donde el relámpago de Dios logre reflejarse Jung debe hacer espacio en sí mismo para su alma mientras Poré hace espacio para Dios además una diferencia tal vez que puede pasar un poco desapercibida es el carácter eminentemente pedagógico del libro de Margarita Poré en contraposición a Jung el cual sólo pretende comprender su propio proceso y el cual ni siquiera se publicó en vida de Jung pero de todas maneras su carácter paradójico y contradictorio se inmiscuye por todas partes desde su contenido donde tiene que ir siempre por el contrario para avanzar hasta la propia creación del libro es una creación del libro rojo llena de paradojas por las cuales hay que avanzar así como el yo de Jung avanza por medio de las contradicciones muchas gracias le dejo la palabra a Rocío para que continúe gracias Benja súper interesante esta comparación que hace entre a partir de la mística medieval entre Poré y Jung yo creo que da como una posibilidad una clave de lectura como súper novedosa y interesante así que gracias Benja aplausos ahora tenemos a Valentina Valentina te paso la palabra gracias Rocío tomo la palabra entonces y voy a compartir pantalla ya comienzo entonces bueno esta presentación se basa en el proyecto de mi tesis que por lo que nace de una lectura de la primera parte del Libre Nobus de Carl Gustav Jung una obra abismal como ya hemos visto que seduce y atrapa todo el que se encuentre con ella en este sentido entendiendo el texto como un conjunto de códigos que deben ser descifrados por nosotros los lectores rápidamente nos percatamos de la gran cantidad de fuentes de las que bebe este texto de la multitud de géneros que presenta y de las muchas tradiciones con las que dialoga por ello nos resulta una sorpresa encontrarse y supongo que más de alguno habrá visto en internet libros que tienen por título como Jung el gnóstico Jung el místico Jung el tarot etc y es que podríamos resumir esta obra según dice el primer evangelio del nuevo testamento cito pedid y se os abrirá buscad y hallaréis llamad y se os abrirá en Mateo 7 7 no obstante no debemos olvidar que quizás ante todo o primero que todo Jung era un psicólogo y en su afán de comprender los procesos de la psiquis es que decidió ocuparse las imágenes de su propio inconsciente y este experimento a grandes rasgos es lo que plasma en el libro rojo del cual nos ocuparemos del cual el cual nos convocó aquí hoy pero en este momento surge a mí me surgió el problema de qué perspectiva poder abordar este texto y bueno gracias a los estudios posteriores y a toda la bibliografía que surgió como raíces de una obra que aún no salía a la luz como mencionó Benjamín comprendemos que dentro de todos sus estudios hay una tradición que logra dar sentido a toda su obra como el mismo Jung lo señala y cito solo cuando estudié la alquimia vi claro que lo inconsciente es un proceso y que la relación del yo con los contenidos del inconsciente motiva una transformación o evolución en la psiquis mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia llegué al concepto central de mi psicología el proceso el proceso de individuación a raíz de lo anterior es que voy a estudiar el libro rojo en base al simbolismo de la tradición alquímica específicamente me voy a centrar en la figura del matrimonio alquímico ya que es la imagen que mejor sintetiza el proceso de la operación de la opus alquimicum que busca siguiendo a Eliade la transmutación es decir la integración de los contrarios que en un primer momento y ni lo tempore conformaron una totalidad perfecta a la que se busca regresar lo siento están pasando los bomberos no sé si se escucha bien continuo en este sentido la teoría de la conjunción de los opuestos clave en el proceso de individuación descrito por Jung es clave en el proceso de individuación descrito por Jung bueno quisiera dar para comenzar una vuelta al libro y en correspondencia mutua comenzar por el final el epílogo del libro rojo obra que como sabrán no fue finalizada bueno ahí está el epílogo citado Leo he trabajado en este libro durante 16 años en 1930 el conocimiento de la alquimia me apartó de él el comienzo del fin sucedió en 1928 cuando Richard Wilhelm me envió el texto La flor de oro un tratado de alquimia entonces el contenido de este libro halló el camino a la realidad y ya no pude seguir trabajando en él al observador superficial le parecerá una locura de hecho se hubiera convertido en una locura si yo no hubiera podido captar la avasalladora fuerza de las experiencias originarias con la ayuda de la alquimia pude finalmente ordenarlas en un todo siempre supe que aquellas experiencias contenían algo precioso y por eso no supe hacer nada mejor que ponerlas por escrito en un libro precioso es decir valioso y pintar las imágenes que surgían al revivirlas tan bien como fuera posible sé cuán espantosamente inadecuada fue esta empresa pero a pesar del mundo pero a pesar del mucho trabajo y distracciones permanecí fiel a ella bien así con con esa nota concluye el libernobus es importante señalar antes de continuar que cuando Jung hace o está trabajando porque claro es un trabajo constante no es como llegar e ir a la imprenta e imprimir el libro no hay registro de que hubiera estudiado fervientemente la alquimia esto es posterior sin embargo y señala Bernard Donante que esto no quiere decir que no la conociera y es aquí donde nace un poco esta fascinación porque este campo de estudio le atrajo tanto porque como narra en Recuerdos Sueños y Pensamientos y describen psicología y alquimia varios de sus pacientes tenían sueños o visiones de símbolos que más tarde encontrarían la alquimia como que todo finalmente apuntó a esta tradición otro punto interesante es que ya eso nos lleva al concepto de arquetipo pero eso será para el otro día entonces tenemos que la alquimia llegó a ser tan importante para Jung que abandonó su máxima obra para dedicarse a la comprensión de esta tradición pero ¿qué busca la alquimia? en su obra Misterium Conjunctiones señala muy simplemente que en una primera revisión de textos alquímicos se sabrá que lo que buscan quienes la practican es la unión de las sustancias existe mucha bibliografía con respecto a la alquimia es abismante pero una buena definición o descripción de su obra es la que da Juan Eduardo Cirlot en su diccionario de símbolos y dice en su introducción la alquimia es una técnica simbólica que junto al anhelo de positivos descubrimientos de ciencias naturales buscaba la realización de verdades espirituales en vez de buscar el tesoro querían producirlo mediante el trabajo y la virtud ni su obra era un simple encubrimiento de verdades esotéricas ni la finalidad perseguida era material ambas se compenetraban y la realización adquiría para ellos la significación de lo absoluto bueno en la mayoría de los tratados cuando hablan de unión de sustancias nombran al mercurio y al azufre al rey y la reina o al sol y la luna todos estos símbolos representan la complexia opositor opositoru bueno ahí voy a ir mostrando distintas imágenes de tratados alquímicos y están citadas al lado por si después quieren buscar en internet como les dije es abismante todo lo que hay de alquimia hay una cantidad de imágenes impresionantes muy bellas bueno sigo Eliade en su texto Herreros y Alquimistas en el que se podría decir que hace un recorrido de de los orígenes de la alquimia en distintas tradiciones dice la combinación alquímica del azufre y el mercurio casi siempre se expresa en términos de matrimonio mediante el cual se simboliza una unión mística entre dos principios cosmológicos aquí reside la novedad de la perspectiva alquímica la vida de la materia adquiere una dimensión espiritual y esto tiene total consonancia con la cita que leí de Cirlot por último y antes de entrar a la obra que nos ha reunido durante este ciclo cabe señalar algo más y en este momento recuerdo la conferencia de la profesora Alejandra Elbaba quien terminó con la siguiente imagen si mal no recuerdo bueno ahí está el otro símbolo de la unión del sol y la luna aquí a esta imagen bueno estas imágenes se encuentran en ahí se encuentran en el Donum Day que es un tratado alquímico del siglo XVII y muestra algunos de los estados o etapas del proceso alquímico al respecto y en consonancia con lo que señalamos anteriormente Eliade explica muy bien que los dos principios como dije el sol y la luna el rey y la reina se unen en la conyuctio y tiene lugar in vitro que es lo que se ve en las imágenes o de manera más imprecisa en la retorta en el baño mercurial se unen y mueren esta es la nigredo que es la última imagen que está a la derecha su alma les abandona para volver más tarde y dar nacimiento al filius filosoforum al ser andrógino o revis que anuncia la inminente obtención de la piedra filosofal que la piedra filosofal entre otras cosas representa la unión de los contrarios y es lo que buscaban los alquimistas teniendo esto en cuenta y sin ahondar más porque nos podríamos tomar toda una vida hablando solo del trabajo de los alquimistas entremos al libro rojo lo que quiero mostrar es cómo esta complexia opositorum se da a lo largo del liberprimus se puede revisar por extenso el relato que propone Jung desde las primeras páginas nos da pistas de su relación con el mundo simbólico de la alquimia dice Jung dice Jung el espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto es decir de la función mutua de sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido tal como aquí este es una cita del libro rojo tal como este se nos presentan varios pares de opuestos principalmente representados por el espíritu de este tiempo versus el espíritu de las profundidades y eso es lo que está en esta diapositiva es un ejercicio que hicimos en el curso que nos propuso la profesora Daniela y fue muy bueno porque en realidad el texto está plagado de estos contrarios pero también desde un comienzo y en esto hay que prestar atención se nos menciona una tercera vía que une estos contrarios esa es la segunda parte del ejercicio que no les no les muestro acá para que también puedan realizarlo ustedes en su lectura del libro rojo pero siempre está presente desde el comienzo bueno lo siento me demoré un poco en cambiar de diapositiva bueno en esta primera cita que destaco creo que es muy breve e ilustrativa si solo tenemos una parte de las cosas estamos en un error porque no podemos conocer por completo y es lo que dice el único ojo de la divinidad es ciego un único oído de la divinidad es sordo su orden está atravesado por el caos históricamente en occidente se ha dejado de lado una mitad la cual hay que recuperar y ese es el ejercicio que Jung y que claramente conforme avanza el relato se nos muestra que tampoco es grato requiere de un sacrificio y la última cita que destaco es muy importante porque introduce el tema del caos leo vosotros abrís el portal del alma para dejarle ingresar las oscuras corrientes del caos en vuestro orden y vuestro sentido esposáis el caos al ordenado y engendráis el niño divino el suprasentido más allá del sentido y el contrasentido esto está en el primer capítulo bueno y el tema del caos que es la materia prima de los alquimistas la nigredo vinculada como dice Sirlot a la culpa al origen y a las fuerzas latentes de la creación y también por supuesto inserta el matrimonio como la unión donde dice esposáis como la unión quedará como resultado este niño identificado con el Revis hay una imagen también de otro tratado alquímico como de esta masa confusa primigenia bueno avanzando con el relato llegamos al capítulo del viaje infernal hacia el futuro y presenciamos como lo nombró Rocío el jueves pasado la muerte del héroe y no sé si recuerda la imagen que estaba del escarabajo y un sol que se me olvidó ponerla pero bueno se trata de un isito de un sol nuevo el sol de la profundidad el sol lleno de enigmas un sol de la noche que también aparece en la tradicional química el sol negro y según apunta Cirlot que lo he mencionado varias veces porque es como el Big Boss en estos temas simboliza la prima materia es un sol que está en la profundidad de la que debe surgir es lo que emerge luego de la putrefacción debe ascender para pasar por los otros estadios que serían el blanco y el rojo lo que busca la alquimia es descubrir la luz en la profundidad de la materia y del sí mismo como en el proceso psíquico y hacer que esa misma luz despierte el sol interior y que ese sol pueda unirse en matrimonio con esa materia oscura idea de que la redención se produce salvando la materia oscura es necesario que los opuestos entonces se puedan integrar para que el sol renazca como sol negro como señalan antes todo lo que habla Jung sobre el misterio de la conjunción de los opuestos debe incluir nuestro propio ser en el libro rojo Jung se cuestiona cómo puede haber una divinidad absoluta si no abarca la plenitud de la vida no sólo lo bueno y lo bello sino también lo malo lo feo y el sufrimiento me queda por señalar un pasaje muy importante que se apodera de todo el relato y es que bueno aquí tengo unas citas que me gustaron mucho del libro rojo a propósito del sol luego de este asesinato del héroe para dar para explicar un poco por qué era necesario matarlo tal como el día supone la noche y la noche el día así el sentido supone el contrasentido y el contrasentido el sentido el día no es por sí mismo la noche no es por sí misma el mediodía es un instante la medianoche es un instante la mañana viene de la noche el atardecer va hacia la noche pero también el atardecer viene del día y la mañana va hacia el día es una imagen muy bonita bueno como decía me queda por señalar un pasaje muy importante que se apodera del relato y es que los opuestos se encarnan posteriormente en las figuras de Elías y Salomé la profesora Daniela Picón a quien tendremos el agrado de escuchar después de de mí en su libro sobre las visiones de William Blake establece un paralelo con el libro rojo de Jung y el autor posteriormente nombrado en este estudio uno de los aspectos en común que se establecen se menciona en la siguiente cita los libros de Blake como el libro rojo de Jung están formados por una polifonía de voces provenientes de una multitud de personajes que se expresan de manera autónoma durante las conversaciones que sostienen con el visionario fin de la cita esta polifonía de voces está dada por su carácter dramático que es otro gran tema que no podría abordar acá pero el narrador interactúa con diversos personajes en el caso de Liber Primus nos encontramos como dije con Elías y Salome quienes están encarnando los opuestos complementarios el encuentro con estos personajes nos sume junto con Jung en una gran paradoja por un lado tenemos a Elías el profeta obrador de milagros que no murió sino que fue trasladado por Dios y que también se identifica con Juan el Bautista por cuanto ambos son los encargados de proclamar la venida del Salvador y por otro lado está Salomé quien por pedir la cabeza de Juan el Bautista es la responsable de su muerte y cuya imagen siempre está asociada a la lujuria y los pecados carnales además ella se encuentra ciega y Bernardo Nantes señala que se encuentra en esta condición porque representa el ánima deseosa de ver aunque con la salvedad de que aún Jung no introducía en sus estudios los conceptos de ánima y ánimos sin embargo esto también es una prueba de que elaboró todo el aparataje teórico a partir de su propia experiencia a partir de su confrontación con el ánima que tenía que integrar y por lo tanto su proceso de individuación la profesora la profesora Picón también señala y citando a Henry Corbin que la imaginatio vera que es un concepto fundamental para los alquimistas es el órgano esencial de la operación alquímica y designa un proceso de transmutación psíquica cito que tiene el carácter de diálogo interior colloquium internum entre la materia y el espíritu el cuerpo y el alma lo consciente e inconsciente tal como el ejercicio de la imaginación activa junguiana cuyo objetivo último era la función trascendente termina la cita representando el espíritu estaría Elías y el contrario es Salomé en un comienzo en el relato Jung siente una aversión hacia Salomé aquí hay unas citas esto le está diciendo Elías lo que veo con mis propios ojos precisamente eso me resulta inconcebible tú Elías que eres un profeta la boca de Dios y ella un monstruo sediento de sangre en otra cita dice no puedo creer que tú el profeta puedas reconocer la hija y compañera puedas reconocerla como hija y compañera acaso no ha sido engendrada con simientes infames no era ella vana codicia y lasciva criminal sin embargo y para no extenderme más luego de varias visiones junto a estos personajes Jung comprende que solamente uniendo lo interior y lo exterior lo masculino y lo femenino se podrá llegar a la salvación el matrimonio alquímico se debe realizar por tanto entre Elías y Salomé y es lo que acepta al final porque Salomé le pregunta de hecho cuando recién se encuentran me amas y él le dice cómo te voy a amar a ti que eres como todo lo que representas lo que dicen las citas anteriores pero finalmente dice en el jardín tenía que manifestarse para mí que amo a Salomé este conocimiento me oprimía pues no lo había pensado la conjunción estará representada por la imagen del revist que es lo que está en la diapositiva según Mary Luce von Franz el huevo filosófico es no sólo el lugar del nacimiento sino que el recipiente contenedor de las nuevas actitudes simbolizadas por el objetivo alquímico de la conjuntio la unión de los opuestos aquí ese objetivo está representado como el hermafrodita que ven ahí que triunfa sobre el dragón y el globo al lado del caos los rostros amenazantes del inconsciente y los siete planetas representan diferentes aspectos de la personalidad bueno quizás por tiempo no mencionaré pero o sea lo quiero mencionar igual pero quedará pendiente cómo sea esta conjunción en la misma materialidad del libro en su composición física ya que aquí también se muestran los contrarios guiados por el hecho de que conjuga el lenguaje escrito con el visual y como comprendemos la doble naturaleza de este libro y ahí está la clave por cierto y lo que y que lo dijo también la profesora Jimena el primer jueves está en los manuscritos medievales esa es la clave como soporte de escritura y también señalando su función mistagógica bueno en conclusión en el libro rojo de Carl Gustav Jung se plasma la experiencia que vive el autor en su proceso de individuación este proceso es comparable al trabajo del alquimista quien busca transmutar la materia y llevarlo a la perfección la obra de Jung por tanto se puede analizar a la luz de los postulados alquímicos principalmente a través de la figura del matrimonio que se presentaría como la conjunción de los supuestos finalidad buscada por el autor en su libro finalidad buscada por el autor en su libro en palabras de Bernardo Nanti para resumir la alquimia la gracia es que sostiene la paradoja es decir que es capaz de dar cuenta del supersentido la traducción alquímica lleva a cabo a través de la materia un desarrollo espiritual comparable al proceso de individuación propuesto por Jung y llevado a cabo en el libro rojo eso gracias gracias nada solo decir que ganas de leer esa tesis yo por lo menos me quedo súper claro como el papel de la alquimia que creo que no habíamos tocado tanto ese tema por lo menos en este ciclo así que muchas gracias y felicitaciones ahora le paso la palabra a la profesora Daniela gracias Rocío voy a compartir pantalla también con mi presentación ahora voy ya bueno mi presentación se marca claro dentro de la investigación que estoy llevando a cabo respecto a este libro una investigación en la que me interesa indagar sobre todo en la elaboración del motivo del descenso en el libro rojo de qué manera Jung describe que ese viaje de regreso hacia el alma ese viaje de reencuentro con el alma adopta un itinerario digamos descendente y en esta presentación en particular quisiera indagar muy brevemente voy a dar solamente algunas claves de esta interpretación en la relación que existe en el libro rojo entre la experiencia de la visión la experiencia visionaria y el abismo es por eso que la he titulado la visión abisal en el libro rojo de Jung entendiendo que se llega al abismo a partir del descenso de la caída si nos preguntamos como lo hace Henry Corbin por el lugar de la experiencia donde donde sucede la experiencia visionaria en el libro rojo de Jung inmediatamente tendríamos que pensar en el infierno el infierno y particularmente en el capítulo quinto de este libro es donde se produce la visión es donde se produce en palabras de Jung la apertura del mundo del alma ¿sí? y lo que quiero plantear aquí es que creo que el motivo del descenso ese dejarse caer que Jung empieza a describir desde el inicio del libro comporta se relaciona y voy a tomar estas nociones principales en primer lugar con una introversión de la visión la visión se vuelve introvertida se vuelve hacia adentro creo que eso sucede en el desierto que es un estado como bien nos ha señalado Benjamín previo al infierno y creo que después del desierto en el infierno la visión sufre voy a decir como se vuelve reversible ¿no? voy a explorar en ese carácter reversible que tiene la visión en este libro porque lo que está describiendo Jung es que de pronto en el infierno se abre la visión del mundo del alma pero esa apertura supone un atravesar un umbral un ir detrás de él ver no solamente a través sino sino que girar la visión ¿sí? girarla me voy a a detener muy brevemente en la exploración de ese momento del hilo rojo que sucede en el infierno cuando cuando la visión entonces se invierte también podríamos decirlo ¿no? se vuelve creo yo introvertida en el desierto y en palabras de Jung intuitiva en el infierno ¿no? quiero explorar esa introversión de la visión en el infierno y esa ese carácter intuitivo que después adquiere perdón en el desierto primero y después en el infierno entonces si nos preguntamos por este lugar ¿cierto? de la apertura de la visión inmediatamente pensamos en el infierno en esa experiencia horrorosa en el libro rojo es una experiencia horrorosa tal cual lo dice Jung ¿no? desde el inicio quiero presentarles un poco cuáles son los movimientos que yo he ido reconociendo que Jung va describiendo en el libro desde el inicio él está contraponiendo dos movimientos uno claramente es un movimiento que se mueve en un sentido ascendente que aspira hacia lo alto hacia lo heroico y que Jung identifica con el espíritu de este tiempo con los valores que tienen que ver con ese espíritu ¿no? y contrapone en cambio esos valores del espíritu de este tiempo a los valores del espíritu de la profundidad que tiende hacia el descenso hacia lo bajo hacia lo anti-heroico que es lo miserable ¿ya? en ese sentido también quisiera presentar de entrada esa ese debate que hay en el libro ¿no? en cuanto a la heroicidad en varias ocasiones Jung se refiere al libro rojo o más bien a esta travesía que está escribiendo en el libro como una odisea tengo muy presente la odisea de Homero y esa noción del héroe aquí que se ve sacrificada ya hemos visto en las exposiciones anteriores ¿cierto? que la experiencia de la apertura de la visión del alma supone un asesinato del héroe una superación del héroe una muerte del héroe ¿no? ahora como como explica Jung la crisis que abre la experiencia visionaria del libro rojo se produce por la confrontación de estos de estas dos fuerzas de estos dos movimientos dice que explica que y aquí estoy pensando sobre todo en tipos psicológicos que es la obra teórica que Jung está escribiendo al mismo tiempo en que se está desarrollando este ejercicio de confrontación con lo inconsciente en el libro rojo ¿no? él está escribiendo esta obra teórica que es tipo psicológico que es del año 1921 en este choque ¿no? en este inicio del viaje que se detona por una confrontación de dos fuerzas contrarias ¿no? podemos identificar que hay un giro ¿ya? en algún momento y también lo hemos visto en las exposiciones anteriores Jung se da cuenta que en la mitad de su vida a los 40 años ha logrado todo a lo que aspiraba el espíritu del tiempo ¿no? la riqueza el poder la fama la sabiduría la erudición más bien que la sabiduría pero de pronto todos esos bienes se vuelven insuficientes se vuelven inútiles y sobreviene el horror dice Jung sobreviene ese descenso ese dejarse caer por el camino contrario contra a su propia voluntad sin duda que esto lo plantea Jung también en un sentido de un fracaso ¿sí? de esta idea del progreso moderno que catapulta al sujeto ¿cierto? hacia un movimiento ascendente explica Jung que mientras mientras se va conformando en la vida del sujeto esta idea del progreso ascendente al mismo tiempo y con un mismo poder con idéntico poder dice Jung en tipo psicológico se va conformando esta fuerza contraria ¿y qué es lo que sucede? que en algún momento esa fuerza contraria que es la fuerza del inconsciente va a irrumpir en esa fuerza ascendente ese es el choque de esta fuerza ¿no? y ahí surge la crisis ¿ya? entonces hay como una tensión contraria de fuerzas que finalmente se va a resolver en la conjunción de contrarios es ahí donde voy a llegar al final de mi exposición ¿no? esta idea del fracaso del progreso moderno sin duda tenemos que mencionar a William Blake que había postulado esta necesidad de reunir el matrimonio en matrimonio el cielo y el infierno ¿no? una obra del año 1790 donde Blake justamente está criticando la idea del progreso moderno y la necesidad en cambio de integrar los contrarios sin contrarios dice Blake no hay progreso es ahí un poco donde quiero llegar esta idea de que el progreso surge de la conjunción de fuerzas contrarias ¿ya? Jung finalmente en el libro rojo habla de una literalmente dice describe un ascenso a las profundidades ¿sí? hay una unión de estas dos fuerzas un movimiento ascendente que al mismo tiempo es descendente sin duda que esta obra de Blake que estaba en la biblioteca de Jung es un gran antecedente del libro rojo por muchos motivos y ahí sí que no me voy a detener voy a avanzar en cambio hacia esta esta obra teórica que yo les señalaba Jung estaba escribiendo mientras se sometía a la confrontación con lo inconsciente y escribía iluminaba el libro rojo aquí esta confrontación de movimientos o de fuerzas se plantea en tipos psicológicos en términos de la voluntad y de la pasividad ¿sí? mientras la voluntad dice dice Jung ¿verdad? se encuentra dirigida por la conciencia está culturalmente condicionada y se vincula al pensamiento moderno él distingue que hay otra fuerza contraria que corresponde a la pasividad que se encuentra guiada por el inconsciente y que Jung identifica además con la mentalidad primitiva esto es importante porque tiene que ver además con esta concepción de la intuición ¿ya? quisiera decir desde ahora que lo que tiene que ver con la introversión y la intuición nos va a situar en este camino ¿no? que es el camino del descenso Jung cuando explica que tuvo esta crisis a los 40 años dice que en algún momento interpreta que en esta crisis esa voluntad ese deseo ascendente de progresar de repente dice Jung retrocedió en mí entonces el libro rojo desde el inicio se presenta como un camino de regreso de retroceso un camino de descenso un camino inverso y eso también ya adelantándome al final me parece importante tenerlo en cuenta ¿no? que estamos hablando de una odisea de un camino en el cual sin embargo el héroe es vencido como dice Victoria Cirlot donde se derrumba el heroico se asesina al héroe pero de una odisea como dice Jung a través del mundo de las cosas se trata de un viaje que conduce a Jung a través del descenso a atravesar literalmente ese mundo material atravesarlo porque el espíritu de la profundidad no lo va a llevar por un camino lineal ascendente unilateral unidireccional como corresponde justamente a esta energía elevatoria de la conciencia el espíritu de la profundidad lo va a llevar por un camino errante por senderos errantes que lo desorientan caminos desconocidos caminos zigzagueantes que van de un lado hacia el otro que van de que unen ¿cierto? los opuestos en una travesía que que es zigzagueante también me voy a referir a esa imagen un poco más adelante y en esta caída en este dejarse caer Jung entonces recorre el camino inverso al de su voluntad el camino inverso al camino desconocido ¿no? que no había recorrido hasta este momento y y el espíritu de la profundidad en lugar de presentarle esta esta como fuerza elevatoria lo va a hundir en la profundidad lo va a a asumir en una fuerza que es como gravitatoria estoy pensando aquí inevitablemente la Simone Bale ¿no? en estas dos fuerzas que ella distingue esta confrontación entre la gravedad y la gracia ¿ya? y y el espíritu de la profundidad por una fuerza gravitatoria ¿no? lo va a llevar a caer a abandonar la voluntad a dejarse caer en la pasividad y va a abrir va a abrir literalmente un abismo sin fondo dice Jung en el en el en el capítulo quinto que le va a permitir atravesar ese mundo de las cosas ¿sí? después del descenso sucede justamente esa apertura de la visión y allí habría que decir también que tal como dice la Simone Bale ¿no? en la gravedad y la gracia estas dos fuerzas la gravedad es como la fuerza natural que se ejerce en el mundo en el mundo material podríamos decir en el mundo de la naturaleza todos los movimientos naturales del alma dice la Simone Bale se encuentran sometidos a las leyes naturales de la gravedad al igual que el mundo natural salvo dice Simone Bale que intervenga la gracia creo que creo que esta idea de Simone Bale me sirve para comprender justamente en qué qué tiende Jung por la intervención de esta energía inconsciente de esta energía de lo inconsciente que paradójicamente lo lleva hacia abajo pero que constituye la gracia que posibilita ese ascenso ¿ya? bueno de hecho en en tipos psicológicos Jung describe que cuando esa energía del inconsciente irrumpe en el movimiento ascendente de la conciencia se produce entonces como una paralización de esos dos movimientos de la energía psíquica del alma dice Jung y resulta que frente a la imposibilidad explica Jung de que la energía psíquica del alma se siga dirigiendo de forma ascendente hacia el progreso de pronto entonces esa energía psíquica del alma corre hacia atrás y ahí está la imagen del retroceso y en tipos psicológicos Jung utiliza una imagen que de hecho escapa a las leyes de la ciencia a las leyes de la física porque para describir esta irrupción de lo inconsciente elabora esta imagen la corriente como la corriente de un río refluye hacia la fuente ¿sí? en una imagen que es imposible en esta misma obra teórica en tipos psicológicos Jung elabora la idea de la enantiodromía que significa literalmente correr en sentido contrario y dice que en algún momento en la vida de los sujetos y de las sujetas entonces se produce este viraje ¿no? este giro y de hecho él entrega como ejemplos de de estos procesos de estos volverse en el sentido contrario las conversiones religiosas de los santos ¿sí? la conversión bueno para no detenerme demasiado y presentar más bien estos temas ¿no? aludir a esta idea que desarrolla Mircea Líade que es que en muchas tradiciones y y pensamientos y tradiciones espirituales la este este correr hacia atrás esta imagen de volver como a un origen se relaciona con la recuperación de un paraíso perdido como la como el regreso a una plenitud primordial en la cual lo terrestre y lo celeste se encontraban reunidos ¿no? y esta idea esta vinculación entre el volver el regreso al origen el ir hacia atrás con la recuperación de una de una de un origen pleno primordial divino explica Líade va a tener repercusiones repercusiones muy relevantes en la psicología moderna y especialmente en la psicología de Carl Gustav Jung podríamos traducir dice Mircea Líade esta práctica operatoria la del regreso hacia atrás con términos del pensamiento arcaico diciendo que la curación psicológica consiste en recomenzar la existencia esto es reiterar el nacimiento esto es una idea reiterada en el libro rojo ¿no? del liber primus el nacimiento de Dios en el alma envolverse contemporáneo al comienzo nuevamente esta idea de volver al origen y allí es donde lleva el descenso en el caso del libro rojo aquí les puse la imagen del primer folio como ha sido muy bien interpretada por Victoria Zirlot la estrella este astro que se encuentra en la primera D historiada del libro rojo que además está iluminando el título que nos dice el camino de lo venidero ¿no? esta estrella nos anuncia el nacimiento del Dios en el alma dice Victoria Zirlot ¿no? y nos sitúa como en esa noche de la espera sagrada del nacimiento de Dios esta es una imagen riquísima voy a referirme a ella justo ahora después al final de mi exposición pero que nos habla entonces de esa conjugación de la superficie y de la profundidad Jung en otra parte del libro rojo dice la superficie y la profundidad deben mezclarse para que nazca lo nuevo ¿sí? el Dios venidero viene de la conjunción de la superficie y de la profundidad también muy brevemente ¿no? esta verdadera teología del descenso como ha dicho Blanca Garí que construye y que describe Jung en el libro rojo en esta travesía de regreso al alma tiene sus antecedentes en la mística femenina medieval especialmente quizás en la obra de Margarita Porete pero también en la de Matilde de Magdeburgo que habla de una dulce caída también en la de Hadevich mientras más profundamente caigo más dulzamente bebo ¿no? no me voy a detener aquí pero Blanca Garí quien fue la editora del Espejo de las Almas Simples para Ciruela ¿no? comenta esta obra de Margarita Porete y ella se ha fijado particularmente en una reelaboración que hay en la obra de las místicas medievales pero especialmente de Margarita de lo que es la descripción del itinerario místico hasta hasta el siglo XII hasta el siglo XIII explica Garí había imperado esta idea de que el camino hacia Dios se describía como una progresión ascendente como un progreso hacia Dios pero resulta que de pronto en el contexto en las voces de estas mujeres del siglo XII que están cruzadas por la experiencia afectiva y esto es importante creo también para el libro rojo surge una necesidad de reformular ese itinerario místico y de reformularlo justamente en su sentido inverso lo que describen estas autoras es que el camino hacia Dios solamente es posible recorrerlo en la medida en que se dejen caer al abismo sin fondo ¿sí? bueno esto constituiría como explica Garí una verdadera teología del descenso ¿no? pero me creo que dar y a partir de aquí volver al libro rojo Margarita Porete en el espejo de las almas simples como bien nos ha explicado Benjamín describe una serie de caídas y además dos muertes que comporta ese proceso de caídas ¿no? y dentro de ese proceso de dejarse caer el alma de Margarita se va a volver nada eso ya lo ha explicado muy bien Benjamín pero gracias a ese anonadamiento justamente va a poder reflejar la imagen de Dios dice Margarita pero me interesa tomar algo que formula Margarita ¿verdad? y es que desde el quinto al sexto estado ella describe siete estados ¿verdad? en ese reencuentro del alma con Dios se produce una transición desde la razón hacia el amor hay una transición desde desde la experiencia como de la erudición del intelecto de la razón hacia una experiencia que es de carácter afectiva amorosa y que va a responder por lo tanto a otro modo de experiencia la experiencia racional debe volverse afectiva para conocer lo divino ¿sí? y bueno Benjamín nos ha explicado muy bien de qué manera eso encuentra una formulación en el libro rojo ¿no? en tanto el desierto justamente constituye ese estado ese espacio de vaciamiento como ha planteado Benjamín en el cual Jung está respondiendo a este llamado del espíritu de la profundidad abandonar el mundo de las cosas es decir el mundo exterior abandonar el mundo de las personas en la soledad y también esto es importante para la visión el mundo de los pensamientos entonces creo yo que si volvemos a esta a esta indagatoria por la relación entre la visión y el descenso ¿no? la experiencia del desierto bien podría vincularse a lo que Jung en tipos psicológicos describe como la mirada introvertida la introversión dice Jung constituye un volverse la energía psíquica hacia adentro ¿sí? en ese aislamiento del mundo exterior entonces hay una interiorización de la experiencia eso yo creo que también lo explicó Jimena muy bien en fin ¿qué comporta dice Jung una relación negativa con el mundo de las cosas? pues para el introvertido éste tendrá un valor secundario el mundo de las cosas en tanto se retira de él y su interés se dirige en cambio hacia adentro hacia sí mismo sin embargo en este proceso ¿verdad? que describe Jung de reencuentro con su alma en esta travesía el punto central cuando se produce ese tránsito ese traspasar de un estado a otro ¿verdad? ese atravesar lo que él describe como el umbral de la conciencia o portal del alma esa también es otra manera que tiene Jung de referirse a este tránsito en el libro rojo se produce en el infierno y mi propuesta es que de la mano con este atravesar este umbral de la conciencia hacia el mundo del alma se produce entonces la transformación de la visión que ya no sólo es introvertida sino que además es intuitiva en tipos psicológicos Jung describe la intuición a partir del latín intuere que también etimológicamente y literalmente significa ver por dentro ver por dentro este pasar del otro lado el cruzar el umbral es una experiencia horrorosa para Jung también Benjamin se ha referido a la resistencia de Jung a abandonar el conocimiento a abandonar la voluntad a abandonar la ciencia ¿cierto? y entregarse a la pasividad pasar del otro lado supone vivir ese terror del abandono ¿no? sin embargo de esa experiencia terrorífica va a surgir lo divino ¿no? en ese momento en el momento del infierno el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores el mundo de mi alma la multiforme y transformable ese es el momento preciso entonces donde se produce creo yo en el infierno esa transformación de la visión en una visión intuitiva creo que esa visión intuitiva se despierta en el libro en el capítulo quinto gracias a que Jung ha abandonado el mundo de los pensamientos ¿sí? no sé si me explico en ese sentido pero sí en el desierto se posibilita una visión introvertida porque ha abandonado el mundo de las cosas y de las personas además al ir un poco más allá y abandonar el mundo de los pensamientos la visión se vuelve intuitiva y eso quiere decir salvaje primitiva ¿sí? esta es una idea que Jung toma sin duda de Nietzsche aquí hay otra clave de lectura del libro rojo el Zaratustra de Nietzsche otra de las lecturas que está detrás de este libro junto a la divina comedia junto al matrimonio del cielo y del infierno y otras tantas el Fausto de Yete también y en esta obra Nietzsche elabora esta idea de los que pasan hacia el otro lado ¿ya? el cuerpo esto es una cita del Zaratustra el cuerpo fue el que renovó de la tierra él oyó que le hablaban las entrañas del ser y entonces quiso meter la cabeza a través de los últimos muros esta es una imagen que está muy cercana a lo que Jung describe que realiza en la cueva del infierno Jung acerca su oído a la piedra ¿no? y desde un agujero dice Jung escucha el bramido de las corrientes subterráneas y entonces quiso meter la cabeza dice Nietzsche a través de los últimos muros y no solo la cabeza quiso pasar al otro lado de aquí al mundo hay un traspasar me estoy acordando de Blanca Garí que describe esa transición desde la razón hacia el amor en el quinto estado del espejo de las almas simples Garí utiliza la expresión de ultrapasar ultrapasar atravesar un umbral y aquí también en este curso por las etimologías personal recordar que umbral proviene justamente del latín lumbrar que a su vez proviene de liminaris el límite por lo tanto esta palabra en su origen reúne ¿verdad? el límite también la lumbre la luz lo luminoso pero al mismo tiempo es lo contrario que es la umbra la sombra todavía en algunas lenguas romances la umbra y aquí leo el libro rojo me sentí dice Jung embaucado y engañado por mi rey ¿por qué me sentí así? él no era aquello que yo quería que fuera él daba cosas distintas de las que yo esperaba él debía ser rey en mi sentido es decir según lo que yo deseaba y no en su sentido que es lo contrario lo que yo llamaba ideal eso había de ser él que es Dios mi alma me parecía vacía insípida insulsa pero en realidad lo que yo pensaba de ella valía para mi ideal ese era el ideal eso era lo que Jung esperaba encontrar a este otro lado sin embargo lo que encuentra en el otro lado es justamente su contrario ¿no? a ese ideal Jung de hecho y aquí ya voy terminando me parece mi presentación ¿sí? lo voy a devolver para que no se desconcentren solamente volver a esta cita ¿no? de hecho en el libro rojo en el momento en que Jung describe que se produce ese pasar del otro lado en el umbral de la conciencia Jung perdón simplemente describe que no se reconoce a sí mismo en ese traspaso hacia la intuición que permite ver las cosas por detrás Jung se convierte en un monstruo dice que entonces su sí mismo se le presenta como una bestia salvaje y no se reconoce no sabe quién es en ese sentido se le presenta lo nuevo que además como muestra esta cita es justamente lo contrario a lo esperado ¿no? lo contrario a su voluntad el camino contrario al que él había recorrido hasta ese momento ¿no? y se vuelve una bestia feroz sin embargo ese ese carácter primitivo y salvaje de la visión va a ser lo que le va a permitir ver detrás ¿no? ver lo que ocultan las superficies y aquí para terminar y no extenderme demasiado y tal vez dejar más espacio para preguntas y comentarios ¿no? volver a esta imagen volver a esta imagen que nos presenta y que nos recuerda esta odisea emprendida por Jung y que también sirve de cierre ¿no? volver al inicio al inicio del libro rojo al cierre del ciclo cuando Jung está emprendiendo este viaje ¿no? este viaje que aquí esta es una imagen que Jung también utiliza al final del Liber Primus la imagen del camino zigzagueante de la serpiente que se puede que puede transitar ¿verdad? que se puede mover entre un extremo y otro ese es justamente el viaje que emprende Jung aquí ¿no? cito para terminar como un caminante cansado que nada ha buscado en el mundo más que el mundo mismo he de presentarme a mi alma he de aprender que detrás de todo finalmente yace mi alma y que si atravieso el mundo al final es para encontrar mi alma es decir la paradoja final es que este este Dios venidero que que varios de nosotros hemos hemos intentado comprender ¿no? en nuestras exposiciones no es tan nuevo esa novedad del libro rojo es aparente porque tal como dice Jung en el libro el Dios de lo venidero es un Dios relativo es un Dios ambiguo y es un Dios que también en parte es conocido no es absolutamente desconocido ¿no? eso eso lo voy a dejar ahí y dejo espacio para preguntas y comentarios gracias gracias profe muy buen cierre yo creo del ciclo se retomaron varios aspectos que se vieron a lo largo de estas tres sesiones que hemos tenido que lindo título dice Jimena también comenta como la decreación de Simón Bail qué maravilla dice no sé profe si quiere comentar algo no sé no sé quién dijo lo de la decreación Jimena también ah Jimena sí Jimena justo lo decíamos también en contexto de un curso de semana cuando estudiamos a Margarita el aniquilamiento que es como la decreación claro dejo entonces la palabra a quien quiera preguntar algo hacer algún comentario también se puede leer por el chat no tengo mucha no hay ninguna pregunta aún por el chat pero pueden hacerlas o si no simplemente que abran el micrófono también Benja vale también vi por ahí a Alejandra Jimena quien quiera comentar ¿qué es lo que se llama yo tengo una pregunta sí ah ya voy a ver entonces podríamos las visiones que tiene Blake su arte prácticamente lo mismo que el libro rojo pero perspectiva o no ¿quién habla? ¿cuál es tu nombre? perdón Maximiliano Guadera hola Maximiliano supongo que se preguntaba para mí no sé si alguien más la quiere responder ah sí sí para ti Maximiliano yo creo que el carácter de la experiencia es distinta es distinta sobre todo en el sentido que la estamos entendiendo aquí Blake se entendió más que nada como un transmisor de experiencias que tenían que ver también con un con un contexto más global y no solamente personal no hay una profundización no hay un regreso al alma en ese viaje ¿no? Blake en ese sentido no es un profeta es más un profeta que un visionario pero sin embargo entre los libros proféticos iluminados de William Blake y el libro rojo de Jung hay muchas vinculaciones también aludió a eso Valentina ¿no? en el sentido también de la importancia de la alquimia y también de la forma del libro la conjunción de textos imágenes en fin yo creo que más bien se puede entender como un referente como un modelo como un modelo sobre todo de la idea del libro que también dejó ahí no sé si quisiera Valentina comentar algo pero ella también sugirió esa conjunción de contrarios que se dan en la forma del libro y eso está también en Blake entonces más que nada sería muy interesante muchas gracias gracias te felicito Daniela por la exposición la verdad que hoy hay tanto para comentar y tanto para agradecer que no sabía por dónde empezar pero sí que no sé en los tan breves minutos que ocupó Daniela qué capacidad a mí me dio un vuelco el corazón porque has tenido como ya te había escuchado alguna otra vez en Barcelona pero has tenido la capacidad de 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 temas de entrar y hacernos entrar en temáticas muy muy hondas cada una no has tenido piedad con nosotros porque de la introversión nos hice pasar al otro lado totalmente totalmente de la introversión en el desierto a la intuición en el infierno ¿cierto que puede ser? sí sí claro sí yo también creo sí y y me quedo con el motivo del umbral un motivo literario y no sé yo diría filosófico psicológico también ¿no? ese umbral que 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 hay que atravesar que no queda otra pasa que bueno hay mucha gente joven también pero cuando ya contamos algunos años y bueno ya hemos pasado algunos umbrales también ¿no? y pero qué importante porque ustedes han nombrado tanto a las místicas hoy vieron que ellas dicen cuando tenía tanta edad pasó esto o sea es como muy muy fuerte esto ¿no? pero bueno el umbral realmente me parece que en Jung y en el libro rojo y en su proceso como decían también Benjamín y Valentina el umbral como proceso ¿no? no no por supuesto no es una cosa no es algo que sea intuitivo no quiere decir que sea instantáneo ¿no? y que sea inmediato no quiere decir que sea instantáneo sino que es absolutamente procesual ¿no? pero bueno no tengo mucho más para comentar para decir que me he vuelto como a meter y en el mundo de la visión también tan tan arduo también y como me gustó mucho como lo trató Benjamín también y digamos como la trajo Margarita Porete y me parece que me parece que el ciclo en sí este lo que si sirve para algo es para para abrirnos ¿no? para abrirnos temas para abrirnos este a más investigación a más profundización ¿no? bueno después por ahí alguna alguna pregunta pero muy muy hondo la verdad muchas gracias gracias Alejandro por recordar el tema del umbral yo quizás me gustaría también en función también de lo que preguntaban recién justo antes ¿no? como pensar que el libro rojo en sí también como objeto si lo tuviera aquí lo mostraría de nuevo pero es también un umbral ¿verdad? en el sentido de que son umbrales los manuscritos los códices estoy pensando en el objeto y Jeffrey Hamburger que ha estudiado esas openings ¿no? esas aperturas el umbral es una apertura es una apertura y yo creo que el libro rojo en sí también es una especie como de ventana Blake entiende sus libros proféticos iluminados como ventanas los describió como cuevas puertas que había que atravesar y ocupa la palabra atravesar pasar a través de para acceder hacia otro mundo ¿no? muchas veces he pensado que los que estudiamos estos temas somos un poco liminares somos un poco de umbrales ¿no? porque digamos que son temas raros a occidente también sí ¿no? este pero bueno a mí me gusta sentirme ahí en la liminaridad también en los aspectos de la vida hola solamente quería agradecerle profundamente de verdad a todos a quienes expusieron hoy o sea como decía Alejandra se abrieron muchas puertas Daniela encontré magistral lo que hiciste de verdad como impresionante yo que es como lograr esa erudición y emocionar con eso no es fácil así que en verdad demasiadas gracias por eso y a propósito de lo que ustedes hablaban que vino tanto que vino tanto Margarita por Ete pensaba también en este camino del descenso estas no me acuerdo si eran dos escaleras o sea eran varias escaleras en las que caer a la muerte caer al pecado y todas estas caídas que existían que también se convertían en un camino como bien creo que Blanca usaba esta palabra como calidoscópico así como con idas y retornos entonces como muy interesante también que apareció esta idea como de ir y volver o sea un camino que no es progresivo y que aparecen tantos en tantos autores y me acordé todo el tiempo de algo nada que ver pero del de Altasor de Huidobro y como de esta caída esta caída pero que también es subida al mismo tiempo tan como que la poesía contemporánea algunas veces también logra captar ese espíritu estoy muy de acuerdo voy a leer una pregunta del chat de Fernanda Aguirre dice ¿es posible la relación de la astrología y Jung lo simbólico los planetas los elementos me es imposible no relacionarlo y sacarle lo simbólico hermosas ilustraciones ricas de semiótica será una pregunta para Valentina Valentina tenía otro compromiso no sé si estará todavía Rocío no se tuvo que ir no me aparece ya no sé si alguien más quiere responder esa pregunta Alejandra tal vez nos podrías ayudar ¿sabes algo de esa relación con la astrología yo no sé mucho y podría responder quizás brevemente igual si no no puedo evitar decirle a Fernanda la importancia que tiene la astrología así como en la tradición en las tradiciones espirituales y particularmente también para la teoría de las correspondencias para este pensamiento analógico en tanto se piensa que como dice Swedenborg en el cielo del infierno así como es la superficie es en las profundidades así como es en el cielo es abajo en las profundidades de la tierra y la astrología en ese sentido claro se piensa como como una lectura también como el cielo ver en el cielo un escenario de pura sabiduría que tiene que revelarse ¿no? yo no sé mucho de esto lo que sí sé que hay gente que lo ha hecho a la relación que lo ha estudiado que ha escrito sobre esto y pienso también en la sincronicidad en ese que es como muy es un concepto como muy importante en Jung y ahí creo que la astrología él también lo dice ¿no? este viene viene a viene a cuento de esta de esta sincronicidad pero bueno yo no lo he estudiado porque hay tanto para estudiar no puedo dejar de acordarme de una cita que yo dije me parece en la sesión pasada el astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación muy bonita y hoy este ¿cómo se llama? Valentina hablaba ¿no? del sol que algo también yo dije lo que pasa que el sol de los alquimistas no es o por lo menos o no es solamente el astro el astro solar ¿no? es el sol como decía recién Daniela el que está también en lo profundo de cada uno bueno entonces pero pero sí la hay si la pregunta es si hay alguna relación sí yo creo que sí la hay de hecho sí este un compañero mío del máster anduvo por ahí por el tema de la astrología y yo sí sé que hay gente que va a estar lo ha mirado al tema fascinante ¿no? le quería hacer o sea por momentos lo distinguía y por momentos me pareció que que los analogabas el yo de Yun y el alma para ti son distintos es una sola cuando se puede decir el yo y el alma es como que decimos lo mismo ¿cómo lo ves? bueno difícil la pregunta porque son casi uno al hablar sobre Yun y el libro rojo de repente se le pasa a decir el sí mismo el yo de Yun Yun el científico el alma etcétera pero yo creo que la diferenciación más que por eso lo hace terminológica del cómo se nombra es el viajero que sería como el yo de Yun que va hacia el alma esa sería como la la diferenciación que que habría que hacer a lo mejor claro se confunde de repente de dónde está el límite con el sí mismo qué es realmente el sí mismo la diferencia con el alma pero yo creo que eso es lo principal o sea está el Yun de carne y hueso científico está el Yun el yo de Yun viajero y el a lo que tiene que llegar que es el alma esa sería la diferenciación lindo gracias no sé profe cómo estamos de tiempo para leer alguna pregunta más aquí hay unas dos preguntas podemos leer dos preguntas más ¿les parece? ya yo era la mostradora Rocío bueno dice aquí Vicente Martínez hola me gustaría escuchar si se puede alguna visión de las profesoras que aplique lo expuesto al contenido al contexto social actual entendiendo que es un lenguaje para hablar de los procesos personales pero quizás se puedan vincular algunas ideas con ese propósito bueno Benjamín si quiere comentar algo Alejandra me tomo la palabra nomás hay una relación en el libro rojo por donde por donde interpreto yo esa pregunta la relación muy profunda que hay entre la crisis colectiva y la crisis personal ¿cierto? la crisis colectiva relacionada además con la guerra una experiencia terrible para toda la humanidad ¿no? en la guerra mundial y claro ya hay un hay un correlato ahí entre y una sincronicidad ¿no? entre esa crisis colectiva y la crisis personal eso eso Benja Alejandra si alguien más quiere hacer algún comentario sí yo me impresiona al final es que el libro rojo es tan entre comillas abierto en su lectura que uno lo puede leer ahora lo puede leer en dos días en diez años y de alguna manera igual va a haber una una ligazón que se puede hacer con el contexto actual yo creo que ahora en este momento por lo menos nosotros que estamos aquí en Chile no sé cuántos están acá en Chile el problema de la violencia puede ser también o sea Jung habla mucho sobre la violencia en el libro rojo de bueno al final el que mata a quien mata mata se mata a sí mismo por ejemplo entonces tal vez eso eso se podía extrapolar en una lectura actual o sea la pérdida de la espiritualidad también muy todos esos temas sí pueden ser totalmente extrapolables del libro rojo simplemente que me parece que son como como dicen procesos como muy humanos encuentro hoy por hoy no sé si será muy autobiográfico lo mío pero que el motivo del descenso es es la manera de ser humanos o sea el motivo dicho en palabras a lo mejor de hoy es restar y no sumar descender y no subir porque no hay que subir a ningún lado hay que hay que ir hacia hacia la profundidad bueno y como comentaba antes lo del umbral también y yo creo que no hay manera de ser más humanos si no atravesamos el infierno pero de verdad como Cristo exacto este es el motivo de la kienosis ese es el modelo de Margarita también tal cual esa es la humanidad de Dios gracias a los tres voy a leer la última pregunta igual quedaron algunas pero como dijimos también en las otras sesiones pueden escribir al correo nosotros vamos a a seguir ocupando ese correo para para responder a sus preguntas así que cualquier cosa preguntan por ahí también Leonardo dice en las en la antigüedades en la en el mundo antiguo las imágenes en occidente tenían desde la desde la tradicional una utilidad normalmente vinculada con lo trascendente cualidad que se pierde a partir del renacimiento cuando él se eleva cuando se eleva el homocentrismo como una forma de entender el mundo de qué forma Jung detrás de sus imágenes ilustradas retorna a esta tradición funcional me quiero tomar todas las respuestas venga bueno hay una parte de Jung donde habla en especial en el en el desierto del por qué se va hacia el desierto es porque los padres del desierto bebían ellos mismos esas imágenes al final y eso se pierde entonces él claro a lo mejor no va físicamente hacia el desierto como como alguien dijo en el chat como Claudio Naranjo que si hace por ejemplo ese viaje físico hacia el hacia el desierto esa pérdida de esas imágenes simbólicas que es que vivían sus símbolos deben recuperarse mediante una introspección o sea tal vez la creación misma del libro rojo sea tan contradictoria y tan tan poderosa porque intenta retomar esa vivencia viva de esos símbolos esos símbolos que como dices tú se 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 perdieron a lo mejor no de manera tan tajante en un periodo o sí o no no sé etcétera a lo mejor Blake estaba intentando también recuperarlos esa nostalgia como del mito y eso muy bien yo gracias Benjamín al escucharte recordé una idea que no dije en mi ponencia y que tiene relación yo creo con lo que tú planteabas cuando Jung en tipo psicológico explica que la intuición tiene el latín intuere que es ver por dentro explica también que la intuición permite abrir dice Jung un mundo cerrado el mundo cerrado de las cosas y permite ver lo nuevo tal cual y dice que lo nuevo es lo que está detrás de las imágenes exteriores que es la imagen interior la imagen interna en ese sentido te acuerdas Benjamín que además estudiamos en el curso esa esa comprensión del desierto como un espacio abstracto bueno entonces vamos a dejarlo hasta aquí agradezco mucho a todos y todas quienes escucharon también a los expositores bueno y nada profe si usted quiere dar algunas palabras finales si alguien también quiere comentar también dejo abierta la posibilidad muchos ponen gracias por todo muchas gracias yo agradezco el interés la presencia y todo lo que se ha movilizado como decía Alejandra durante esta semana lo agradezco también a nivel de la reflexión y la lectura del libro y quiero también agradecer nuevamente a Jimena Felipe Alejandra Anjamina Valentina que se tuvo que ir a Rocío por participar y también quiero aprovechar de agradecer especialmente a ustedes mis estudiantes porque día a día movilizan esas reflexiones y además es un orgullo también escucharlos y escucharlas así que muchas gracias cuando hacemos el próximo excelente excelente a mí me motivó mucho para hacer algo parecido con mis alumnos precioso me encantó me encantó los alumnos también muy lindo y me impresionó no sé que lo dije por mensaje este Dani el share que tienen como universidad porque esto se ha abierto mucho han llegado a mucha gente la verdad que está buena esa convocatoria y para tratar estos temas que para mí son tan liminares por más que nos interesen lo son tenemos que decirlo sí pero pero despierta mucho interés sí sí para mí también ha sido un agrado compartir estas sesiones estoy muy contenta así que muchas gracias no 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 Gracias por ver el video